Bueno, la semana pasada celebridades rusas participaron de una lujosa fiesta en Moscú, la temática casi desnudos. Varias empresas cancelaron los contratos publicitarios de algunos de los asistentes debido al rechazo que provocó en la ciudadanía este tipo de eventos en medio de una guerra con Ucrania. Lo que uno menos espera cuando es anfitrión de una fiesta es recibir críticas, menos pedir disculpas. Pero Anastasia tuvo que hacerlo. Ella organizó una que escandalizó Rusia. A simple vista, una fiesta común, música y baile en una discoteca de Moscú. La gran diferencia es que Rusia es un país en guerra hace más de un año. Estoy indignada. Si estás de fiesta, al menos no lo filmes todo. En tiempos tan difíciles, deberían estar avergonzados. Si quieres hacer algo, hazlo por tu cuenta. No necesitas promocionarlo. Reúnanse tranquilamente en algún lugar y hagan lo que tengan que hacer. Eso es todo. Pero esto fue una burla para todos. De la celebración participaron conocidos cantantes y personajes de la televisión e incluso una hijada de Vladimir Putin. La temática era casi desnudos. Algunos ocuparon lencería, otros fueron más osados, como el rapero Nikolai Vasilieva. Ocupó solo un calcetín, enfadando aún más a las autoridades rusas, que impulsan una agenda social cada vez más conservadora. Nicolai fue condenado a una pena de 15 días de cárcel y deberá pagar una multa de 2.000 euros, algo así como 2 millones de pesos chilenos. Si le parece harta plata, se sorprenderá con lo siguiente. Anastasia, la anfitriona, lució joyas avaluadas en casi 230.000 euros, poco más de 220 millones de pesos. Fue criticada. Todo en un país donde muchos no logran llegar a fin de mes. En la fiesta, probablemente ni un asistente se imaginó lo que vendría después. Varios salieron a pedir disculpas. Con el cansancio que todos hemos acumulado a lo largo del año y la exigencia de trabajo con la que lidiamos todos los días, solo queríamos divertirnos. Lo último que me gustaría es que un acontecimiento así, un descuido por mi parte, se convierta en el motivo de la restricción de mi trabajo en Rusia, el único país donde existo como artista y como ciudadano. Todos hablan de Anastasia como la bloguera rusa que organizó una lujosa celebración en plena guerra. Ahora arriesga cinco años de cárcel y una millonaria multa por agravio moral.